Esas dos muchachas, ¿quiénes son? ¿No las había visto nunca? ¿Cuáles? ¿Esas dos flaquitas que están bien buenas? Deben ser amigas de Nicolás. Ay, no sabía que Joel tenía plata. Yo pensé que era un miserable. Yo también, pero cada vez me enamoro más de Joel. Ay, no tendrá un hermano para mí. Ay, no sé. Cuando lo vea le pregunto. Hola. ¿Qué tal? ¿Ustedes quiénes son? Yo soy Kiara y ella es la Tania. ¿Cómo se llaman sus padres? ¿Por qué lo pregunto? Porque no las conozco. Quiero saber por qué están aquí. Soy amiga de Joel. ¿De quién? De Joel. El dueño de esa casa me invitó para los dueños de su tío. ¡Esto es el colmo! ¿Se puede saber por qué dejaste entrar a esas chicas? ¿A cuáles, señora? ¿Así? Lo lamento. Pensé que eran parte de la familia. Mi hija te dio una lista de invitados. Sí, señora. ¿Están esas chicas? La verdad que no me fijé, señora. No quiero que dejes entrar a Daña y que no esté en la lista. ¿Entendiste? Está bien, señora. Y disculpe. Dile que se vayan ahora. Está bien. Permiso. Dile que se vayan a la lista de la comida. Ven para que me ayudes a servir. Llama. Mamá, 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 mamá. Mamá, por favor, todavía no sirva, por favor. O si no, guárdate una buena relación para mi amiga, que a ti te viene. ¿Qué amiga? Según Joel, tiene una amiga que es modelo. Ay, ¿de dónde conociste a una modelo? Por ahí, pues. Mamá, ¿no te das cuenta que está mintiendo? Oye, yo no estoy mintiendo. ¿Qué tienes, ah? Yo no estoy mintiendo. ¿Esta es su casa? Eso dijo la señora, ¿no? Ah, no, ni se te ocurra preguntarle si tiene un armado para mí. Vámonos. Ajá. Ya vas a ver, ya vas a ver, ya vas a ver, ya vas a ver. Cuando la veas vas a ver nomás. Vas a cerrar el pico, pichón. Ya, ya, ya. Ahí está, ahí está, ahí está, mira, ahí está, ahí está. ¡Chiara, Chiara! ¡Chiara! ¡Chiara! Qué bueno que viniste. Y trajiste a Tomía Macriel. Nataniel. Ah, disculpa, no. Mamá, hermana, les presento a Chiara. ¡Ay, Dios mío! ¡Familia! ¡Familia! Vengan por aquí, por favor. ¡Ay, ay, ay! Les presento a Chiara. Arrabás. Modelo. Y a su amiga, no menos riquichichima, Nataniel. Yo también soy modelo. ¡Ay, ay, ay! Bueno, chicas, nos vamos a la azotea, porque aquí hay muchos zapateros a sus zapatos. Nos vemos. Exacto. ¡Sí, baila, tío! Bueno, ¿y qué les pareció la mirita de Joel? No sé, a mí no me termina de convencer, no me gusta. Bueno, está un poco flaco. La verdad, está bastante flaco. Pero es linda. Bueno, pero lo mejor es que ya dejó de pensar por fin en Fernanda. No lo he visto. Sí, eso es lo que pasa. Y es que me preocupé un poco ese el tito. Ya la Liliana lo dejó una vez. Ay, pero se les ve tan enamorado. No sé qué decirte, Charo, ¿ah? A mí, la verdad, la Liliana no me convence para... ¡No! ¡Ese es la verdad! Hola, chicas. ¡Lili! ¡Lili, reina! Ay, ¿sabes qué? Yo creo que tú y el tito son la pareja perfecta. Son un compromiso ideal. Si no, no, Chorito, ¿no estábamos hablando de ese tema? Gracias. ¡Gracias!